Exhorto a no parar, que recuerden su juramento hipocrático, los que quieran hacer paro y recordar que están atentando contra la vida. Primero hago esta información pública y esperemos que la dirección del hospital de clínicas no esté encubriendo a aquellos que han parado las semanas anteriores. Si no nos remite de manera inmediata su reporte de casos, vamos a tomar las acciones legales que correspondan según el caso. Y ni para la gestión, para la jornada de hoy, perdón, vamos a hacer el mismo requerimiento del director de hospital de clínicas y exhortamos al CEDES que cumpla sus funciones. Si no, ¿para qué están los CEDES? El CEDES tiene que también vigilar el cumplimiento del trabajo dentro del hospital de clínicas en todos los días. No puede alegar que no está metido en ningún conflicto, ¿no? El CEDES tiene que garantizar el cumplimiento de la constitución política del Estado, que es el de prestar servicios de salud de manera ininterrumpida en todos los hospitales. Y exigir al director del hospital de clínicas, que depende de la gobernación y del CEDES, que tome el listado de trabajo, la producción de la jornada de hoy como de las anteriores jornadas y remita para los descuentos respectivos. No hay justificación. Y los que acaten, el médico o profesional que acate el paro el día de hoy impulsado por el señor Larrea, va a ser por insensible y por ya una acción política. No pueden parar en hospitales. Entonces vamos a tomar las medidas legales que correspondan como ministerio, pero me parece que el CEDES no está haciendo su trabajo correctamente. ¡Gracias!